audiolibros pariyati presenta por qué me siento un ensayo escrito por el doctor paul r fleischmann narrado por andrés rubio por qué me siento esta mañana lo primero que hice fue sentarme durante una hora he hecho esto religiosamente durante nueve años y me he pasado muchas tardes días y semanas haciendo lo mismo la palabra meditar hasta hace poco tenía un significado vago al referirse a cualquiera de las actividades relacionadas con un pensamiento profundo un rezo o una contemplación religiosa recientemente el término meditación ha ganado pseudo especificidad mt meditación trascendental relajación profunda o condicionamiento por ondas alfa con connotaciones de fenómeno de culto hindú como mantras gurúes y estados de conciencia alterados sentarse es una palabra básica con connotaciones desde inactividad hasta aburrimiento y percepción por lo que forma un punto de partida neutral para explicar por qué me he pasado miles y miles de horas sentándome y por qué he hecho de esta la actividad central de mi vida parte 1 me gustaría conocerme resulta sorprendente que mientras normalmente pasamos la mayor parte de la vida en nuestra vida estudiando contemplando observando y manipulando el mundo a nuestro alrededor la mirada estructurada de la mente pensante rara vez se dirige hacia nuestro interior esta evasión debe reflejar cierta ansiedad reticencia o miedo lo cual me genera aún más curiosidad nos pasamos la mayor parte de la vida realizando funciones orientadas hacia afuera que nos distraen de la auto observación este impulso obsesivo e implacable persiste independientemente de nuestras necesidades básicas como comer abrigarnos e incluso sentir placer segundo a segundo nos asociamos con miradas sabores palabras y estímulos eléctricos hasta que caemos muertos es impresionante cuántas actividades ordinarias desde fumar una pipa hasta contemplar un atardecer involucran mirar hacia adentro pero evadiendo la atención sostenida en la realidad de nuestra propia vida no es un interés intelectual surgido de la máxima platónica lo que me lleva a sentarme sino el estímulo de una experiencia de mí mismo y de los demás seres humanos algo que fundamentalmente no controlo que cobra vida en la reacción quiero conocer simplemente observar a esta persona viva tal como es no sólo como aparece mientras corre de evento en evento sin duda esto me será útil como psiquiatra pero mis motivos son más fundamentales personales y existenciales estoy interesado en mi mente y en mi cuerpo antes de cultivar el hábito de sentarme ya pensaba en mí y utilizaba mi cuerpo como una herramienta en el mundo para sostener un lápiz o cortar leña pero nunca lo había observado sistemática y rigurosamente como siente no sólo con una mirada fugaz y reticente sino momento a momento durante horas y días a la vez tampoco me había dedicado a observar la influencia recíproca de mente y cuerpo en estados de cansancio y descanso hambre dolor relajación excitación letargo o concentración mi búsqueda de conocimiento no es meramente científica y objetiva esta mente y este cuerpo son el recipiente de mi vida quiero beber su néctar y si es necesario sus desechos pero quiero conocerlos con la misma inmersión orgánica que motiva un ganso a volar 16 mil kilómetros cada invierno y primavera me parece que las fuerzas de la creación las leyes de la naturaleza de las cuales surgieron esta mente y este cuerpo deben operar en mí ahora constantemente y cada vez que hago un esfuerzo por observarlas la actividad de la creación debe ser la causa original y continua de mi vida me gustaría conocer estas leyes estas fuerzas conocer a mi creador y observar incluso participar en la creación constante newton fundó la ciencia moderna sobre la suposición de que hay un mundo continuo un orden inquebrantable un conjunto de leyes que gobiernan la tierra y el cielo por ello junto con esta gran tradición así como con las religiones antiguas de la india supongo que la física de las estrellas es también la física de mi cuerpo de la misma manera las leyes de la química y la biología sustentadas en las leyes de la física también son uniformes en toda la naturaleza dado que estas leyes operan continuamente sin reserva ni pronóstico sino de manera uniforme y penetrante deduzco que leyes eternas inquebrantables operan en mí me crearon y me crean que mi vida es una expresión de ellas continuamente vinculadas por la causa y el efecto a todo lo que existió todo lo que sigue y es coexistente y que en la medida en que soy consciente y capaz de aprender y presto la suficiente atención está a mi alcance un estudio sistemático y la conciencia de cómo opera la creación aún cuando pocas veces soy capaz de observar realmente los niveles más básicos de la realidad al menos puedo observar los fenómenos físicos y mentales que me ocurren y que están basados en las leyes de la naturaleza por eso debo convertirlas en mi laboratorio quiero cantar como un pájaro como un ser humano quiero crecer y pudrirme como un árbol como un hombre quiero sentarme con mi mente y mi cuerpo que constantemente constantemente arrojan ante mí y en mi interior la materia humana de que están formados gobernados por la materia y las leyes que gobiernan galaxias y aves porque la armonía en mi interior es a la vez tan increíble y dulce y avasalladora que amo su sabor aunque apenas pueda obligarme a observarla quiero sentarme con la gran determinación de dejar de lado las distracciones las preocupaciones insignificantes sentarme es conocerme como una reveladora manifestación de las leyes universales de la vida un proyecto apasionante e interminable que espero tener presente incluso cuando mire hacia el túnel de la muerte para mí este conocimiento es una gran fuerza un gran placer parte 2 me siento porque para y con la apreciación de la vida diaria los grandes poetas cantan la omnipresencia del ordinario impregnado de revelación pero sé con cuánta facilidad y recurrencia mi vida cede a la distracción a la irritación a la visión sesgada no quiero perderme mi vida como perdí una vez un avión resulta irónico que para liberarme de soñar despierto y de las preocupaciones necesite una técnica una práctica una disciplina pero la necesito y me postro ante esa ironía haciendo lo que debo hacer para eliminar de mi mente las preocupaciones efímeras para admirar más amaneceres y ver a mi hijo desenvolverse a través de estas constantes transformaciones parecería contradictorio que tenga que trabajar tanto para estar en paz conmigo mismo pero así es cada vez estoy más convencido y aprendo mientras me siento y vivo y me siento y vivo que estar en paz no es un estado mental sino un estado de la mente y el cuerpo en el centro de mi vida hay una sed receptiva la sencilla belleza de las cosas me inunda vivo para beber un poco más y construyo mi vida en torno a esta necesidad sin embargo es escurridiza intento volver realizando viajes a la india o a lagos rodeados de árboles en las rocayosas pero este tipo de belleza arrebatadora es solo un interludio un breve alto me recuerda lo que quiero enfatizar en mi vida aunque como signo de admiración me sirve de poco la sentencia es clara y directa la sentencia de la muerte la sentencia del amor termina con un punto final esta belleza explícita se asemeja más a mirar la luna con conjunción en Venus en la oscuridad de las 4 de la mañana desde los barrios bajos de una ciudad no es lo buscado o construido sino lo que descubro cuando los muros se derrumban camino solo en los bosques de otoño subo y bajo rocas, colinas, riscos y me siento confundido no sé si este intenso latido es el aleteo de las grullas o mi propio corazón extenuado por el último ascenso no es lo que me emociona, me mueve o me informa sino el pulso del reconocimiento el diapasón de mi vida que vibra en respuesta al mundo vivo aceptarlo como un padre que acepta de su hijo una galleta medio masticada me exige un marco una matriz en mi cuerpo que, aunque debiera ser muy sencillo no la tengo este conocimiento requiere que prepare mi cuerpo me siento para abrir los poros la piel y la mente a la vida que me rodea adentro y afuera si no todo el tiempo al menos con frecuencia mientras toca a mi puerta me siento para ejercitar esa forma de ser que aprecia recibe y está en paz llena de lo ordinario y lo inevitable por ejemplo la duela que cruje en la habitación donde soy un marido o mi hijo de dos años que me pasa una astilla a la vez mientras me ayuda a apilar la leña en la nevada reciente parte 3 tengo necesidad de un timón una quilla una técnica un método una forma para mantener el rumbo necesito constantemente una enorme cantidad de autocontrol pero no presiones ni restricciones o inhibiciones me parece que la vida humana se vive mejor dentro de una estrecha vereda entre dos abismos como un puente sobre un arroyo en Nepal o en un sendero en el gran cañón a un costado está el deseo al otro el miedo posiblemente se deba a mi trabajo como psiquiatra por lo general con gente esencialmente normal que vive sacudida por sus fuerzas internas lo que me sensibiliza a estas fallas que pueden provocar temblores sísmicos en vidas aparentemente sólidas claro que mi propia vida me ofrece campo suficiente para observar esto sentarme es entre otras cosas una práctica de autocontrol al sentarnos sin movernos no nos levantamos ni hacemos dinero ni aprobamos ese examen ni nos tranquiliza esa llamada telefónica el entrenamiento militar las clases de violín y la carrera de medicina también son caminos hacia el autocontrol ya que exigen un sentido de orden y restricción pero sentarnos es ejercer autocontrol en torno a valores específicos la observación sustituye a la acción ¿cuál es el sentido de comprometernos con esta práctica si vamos a dedicar el tiempo de meditación a sueños eróticos o deseando obtener promoción y reconocimiento? esto ocurre de cualquier modo ya que es parte de nuestra constitución humana si no tuviéramos tal cantidad de deseos las diferentes culturas no tendrían tal cantidad de códigos morales los 10 mandamientos sin embargo las prédicas morales y los regaños siempre me parecieron débiles quizás por mi carácter indómito necesito unos lentes que pueda usar y renovar constantemente que me permitan ver entre mis deseos aquello que amo y a través de mi ansiedad mi fe ¿cuál es la sensación básica? ¿lo medular de mi identidad y cuál agitación que terminaré por descartar? ¿qué personajes caminan frente al espejo de mi alma día tras día año tras año? ¿cuáles son los payasos que se roban la función? una cosa es sentarnos durante una hora otra cosa es sentarnos por periodos más largos una vez al año bajo la guía de un profesor sentarnos durante 10 días todo el día este tipo de práctica produce dolor encarar el dolor se ha vuelto una parte constante e inevitable de mi vida y lo es para la mayor parte de las personas en todo el mundo obreros pobres débiles quienes padecen frío enfermedad o hambre pero yo no he elegido el masoquismo sentimental que me identifique con ellos miro otro lado de mí mismo aunque espontáneamente busque evitar el dolor una sabiduría mayor que la reacción refleja de la rodilla me dice que en palabras de Sócrates el dolor y el placer nunca están presentes al mismo tiempo pero quien quiera que busque alguno de los dos forzosamente tendrá que aceptar al otro como si fueran dos seres ligados a una única cabeza Fedón ¿realmente hablaba en serio cuando dije que soy quien soy? ¿cuán integrado quiero estar con este cuerpo que pide a gritos comer dormir estar en la posición correcta o de lo contrario gime de manera insoportable? me siento porque sé que necesito un autocontrol que no me sermonee ni pisotee mis tendencias sino que convierta el deseo en amor y el dolor y el miedo en fe parte 4 tal como lo entiendo el amor no es una emoción sino una organización de emociones no es una habitación sino un hogar no es un ave sino un vuelo migratorio es una estructura de emociones una meta emoción en contraste con el amor entendido como un borbotón sentimental de apego o como sexualidad romántica sentarme me ha ayudado a encontrar el amor a vivir por el amor o al menos a vivir más por el amor me ha ayudado a sentirme vivo como esposo como padre como psiquiatra y como ciudadano dentro de los límites de mi carácter y de mis capacidades me ha permitido hurgar más allá de mi posición sentimental previa o mi conocimiento moral racional dándome una herramienta una práctica una actividad que me permite expresar amor para mí es tanto el impulso como el adhesivo como dijera Eric Erickson únicamente la ambivalencia convierte el amor en algo significativo o posible en otras palabras el amor existe solo porque ambos estamos unidos y separados a la vez si no tuviéramos una existencia individual o motivaciones personales el mundo sería una masa homogénea carente de emociones sin conocimiento al igual que el dedo en un brazo y si estuviéramos absolutamente separados solo habría estrellas frías autónomas coexistiendo en el espacio muerto entiendo el amor como la organización de las emociones humanas donde coexisten paradójicamente aquellos estados complejos de separación y unión individualidad e inmersión el yo y el altruismo solo un individuo puede amar y solo un individuo que ha dejado de serlo puede amar sentarme me ha ayudado a desarrollar ambos polos me permite abrirme cuando me siento estancado y cuando me quiebro como una astilla me vuelve a pegar a la pieza principal sentarme me empuja al límite de mi esfuerzo autodirigido moviliza mi dirección voluntaria y comprometida pero también destroza las maniobras autoprotectoras que me definen así como mi simple autodefinición construye y desmantela a la vez el yo me inundan cada recuerdo cada esperanza cada deseo y cada miedo no puedo seguir fingiendo que solo soy un conjunto específico de recuerdos o características si los observo sin reaccionar todos estos contenidos psíquicos se vuelven aceptables una parte obvia de mí mismo porque están en mi propia mente justo enfrente de mí pero también se vuelven fenómenos objetivos causalmente unidos e impersonales que se mueven incesantemente frente a la pantalla de mi existencia sin mi esfuerzo sin mi control sin mí puedo ver más tolerar más en mi vida interna a la vez que me siento menos regido por estas fuerzas al igual que las tormentas y las palomas son personajes de la naturaleza que cruzan un cielo interno la complejidad psíquica se arremolina desde el polvo de la autodefinición matizada al mismo tiempo la determinación y la fuerza que debo tener para simplemente observar crecen al igual que los músculos con el ejercicio físico naturalmente al sentarme la repetición de esta mezcla de tolerancia y firmeza se extrapola más allá de su origen hacia las relaciones humanas poco de lo que he escuchado de otros y escuchar es mi trabajo diario no lo he visto en mí cuando me siento también conozco la necesidad del trabajo el entrenamiento y la restricción la dependencia la soledad la sensualidad el cansancio el hambre la petulencia la perversión la avaricia el deseo y la exaltación son viejos amigos puedo saludarlos cálida y abiertamente en las personas cercanas porque los conozco desde mi interior y por lo tanto no puedo condenarlos sin condenarme y también porque he aprendido a controlar y manejar su energía para amar intento abrazar la compleja realidad de mí mismo a la vez que intento atrapar la compleja realidad del otro conozco a mi mujer desde hace 12 años nos hemos enamorado hemos nadado juntos nos casamos nos hemos peleado hemos viajado hemos construido cabañas comprado casas hemos dado a luz y hemos puesto pañales juntos en síntesis hemos logrado lo ordinario y lo universal en un mundo de 3 mil millones de personas este logro es casi tan importante como saber leer y escribir y aunque parezca que no tiene relación con la razón por la cual me siento si la tiene incluso lo inevitable es frágil yo nosotros estoy estamos amortiguados por una abierta gratitud la vida nos ha afilado me siento y la vida se mueve dentro de mí también mi vida conyugal este ámbito también tiene su espacio ante este testigo solitario y acusador que es mi propia existencia y sus eternos embrollos como hombre casado sentarme me resulta como un puerto que me resguarda de mi egoísmo y mezquindad donde los vientos de mi fastidio o mi rabia tienen tiempo para desvanecerse al sentarme soy el receptor de un flujo de generosa calidez que tengo tiempo de saborear al sentarme soy como una calabaza con su propia y delicada fibrosidad con su moderado dulzor y plena de vida para presentarme ante la mesa de alguien me siento como uno de varios bueyes que tiran de una carreta llena de caballos de juguete coches y puertas que necesitan ser pintados me siento como el hombre viejo y enfermo del futuro que espera a la única persona que pueda atenderle o como la persona del futuro cuya sola voz puede ahuyentar a la muerte durante otra hora tras la cortina del hospital que resguarda a alguien más me siento como un hombre común con deseos comunes y como un soñador que construye un sueño común con los ladrillos del destino común en última instancia me siento solo en mi propia vida que afortunado soy de tener esta cueva este santuario este sartén esta roca y este espejo que sentarme en el cual forjar tirar recoger tocar soltar mi amor sin perderme sentarme es la brújula que me permite navegar en este océano del amor conyugal también es la cuerda con la que hago tropezar al zorro que se encamina al gallinero amar es un deseo profundo y un trabajo arduo y no puede realizarse en soledad hay muchas formas de recibir ayuda y muchas formas de darla Martin Bobber afirma que el amor entre hombres y mujeres no es posible sin un tercer punto con el cual formar un triángulo estable un dios una tarea un llamado un sentido más allá de la individualidad diádica que ocurre con dos personas que sólo conocen la estrella polar recordé el chiste de Snoopy amo a la humanidad pero detesto a las personas creo que el amor es concreto y abstracto si únicamente es un sentimiento amorfo generalizado permanece como algo trivial un deseo una defensa frente al involucramiento real esto es lo que resulta hueco en el amor piadoso y mojigato de algunas iglesias y mártires si el amor es sólo algo concreto inmediato y personal se mantiene en el ámbito de la posesión de lo privado del materialismo del narcisismo es el amor paternalista que una persona siente por su casa su auto su familia yo entiendo que el verdadero amor se exterioriza y expande en ambos sentidos vuela sobre las alas de lo ideal levantando y arrastrando a todos los que encuentra me siento para amar mejor a mi mujer a mis amigos y a mis compañeros con los que comparto incluso un día de vuelo de lo desconocido hacia lo desconocido es difícil amar a quien mi destino está tan estrechamente vinculado en momentos en los que preferiría destruir las puertas de ese destino pero es fácil amarla cuando nos endulzamos el té es fácil sentir afecto por los amigos a los que veo los fines de semana dedicados a la vida familiar y a las actividades al aire libre pero es difícil mezclar nuestra vida nuestra salud y nuestras finanzas pues tal cercanía amenazaría la seguridad de nuestra privacidad más difícil aún es intentar colocar esta forma de ser por sobre las otras arriesgándome una y otra vez debería guardar todo mi dinero o arriesgarlo por un principio caricativo debería estudiar el texto validado por las autoridades o cantar desde mi corazón cuando me siento el dinero no me sirve de mucho la aprobación se evapora pero para bien o para mal no puedo escapar del tono de las cuerdas de mi corazón me siento para atarme al mástil para escuchar aún más el elusivo e inevitable canto del amor parte 5 un bebé parece frágil pero si olvidamos darle de comer o no lo cargamos correctamente nos desará los tímpanos con su cólera la ira surge y es parte del instinto primario de supervivencia del organismo sin embargo cuántos problemas nos causa en la vida diaria por no mencionar los enormes problemas en las relaciones sociales probablemente el colmo de la necedad sería sentarnos con ira ¿cuál es el punto de caldear tanta impotencia? me siento para crecer para ser una mejor persona para observar la ira trivial que surge y desaparece los enojos a los que les di gran importancia el jueves por la mañana que ya habían desaparecido al mediodía me siento para obligarme a reordenar reestructurar repensar mi vida de manera que al vivir bien convierta mi insignificante enojo en flexibilidad cooperación o capacidad de ver otros puntos de vista sentarme me ayuda a trascender al niño petulante e irritable que hay en mi interior pero esto resuelve la periferia del problema ya no estoy enojado por mis pañales estoy enojado porque mis votos y mis impuestos se han destinado a oprimir a otras naciones estoy enojado porque durante el resto de mi vida seré calificado por innumerables exámenes de selección múltiple estoy enojado porque se ignora la investigación y se utiliza el dogma para imponer el punto de vista de una religión porque se destruyen montañas para producir energía para manufacturar latas de refresco desechables también me siento para expresar mi enojo y la forma de expresarlo es la determinación me siento con fuerza con voluntad y cuando el dolor aumenta con una sensación de gran intensidad sentarme me ayuda a encauzar la ira auténtica me he sentado al menos 15 horas a la semana durante 9 años y cuando alguien me pregunta ¿cómo suele suceder? ¿cómo encuentro el tiempo? sé que parte de la certeza de mi meta es un enojo que no permitirá que los bosques y los prados de mi psique sean bombardeados por la televisión la comida chatarra las noticias fabricadas la falsa socialización los pedantes círculos de conocimiento o los mítines de los líderes los gobiernos los dioses y los censores la voz del rebaño no me apartará fácilmente de mi profunda autonomía y conversación franca porque he tenido práctica en este tipo de firmeza la ira de un niño es la leña que enciende la determinación de un adulto puedo mantenerme fiel a mí mismo y a la vez ser maduro tener determinación sin ser obstinado sentarme con el ánimo de la canción de Woody Guthrie no me empujes 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 no me empujes hacia abajo parte 6 tal como lo entiendo la disciplina constante de la práctica de sentarme no es una religión exactamente aunque tampoco deja de ser una religión porque yo no estoy atado a escrituras dogmas jerarquías no acepto prohibiciones a mi inteligencia ni a mi autonomía política tampoco me escondo de realidades desagradables para concretar un mito pero me he vuelto cada vez más consciente del papel inseparable de la fe en mi práctica la fe que he descubierto en mí no es ciega irracional insustancial ni ilusa de acuerdo con la definición que hace Paul Tillich de estas características me atrevería a llamarles creencias espero que sentarme me haya permitido liberarme aún más de mis creencias de lo que logró mi educación científica fe tampoco significa aquello para lo que vivo metas preferencias personales compromisos y amores estos son ideales visiones y gustos muy importantes pero no son fe fe es aquello por lo que vivo lo que le da legitimidad a mi vida es la batería la fuerza del corazón de mi ser no es la otra orilla es el bote no es lo que sé sino como lo sé es el presente en vez del pasado y el futuro es mi reacción más auténtica es una reacción visceral que viene de lo más profundo de mis entrañas tílic escriba y el futuro y el futuro que lo haya leído como porque tengo hambre mi cuerpo es un sistema metabólico dinámico un intercambio energético que incorpora constantemente recompone y remolda esta es la vitalidad intrínseca de cualquier árbol ciervo o ser humano este ser que soy consume recompone para luego crear más vida espiritual y emocional no es lo que dijeron sino el proceso ordenado que hay en mí lo que da coherencia y dirección constante a este organismo lo que constituye la fe la fe no es algo que tengo yo creo es algo que me doy cuenta que me ha sido dado que predica el sentido del yo la encuentro o la recibo no solo una vez sino de manera intermitente y continua no es un conjunto de pensamientos ni proporciona respuestas concretas y reductibles ¿quién soy? ¿qué es esta vida? ¿de dónde viene? ¿hacia dónde va? no lo sé no tengo creencias para estas preguntas tan importantes sin embargo sigo firme en mi intento me siento con una desapasionada neutralidad ¿por qué? al hacerlo no pretendo encontrar razones por las cuales vivir mi vida esta es mi vida la función de los huesos no es sostener los músculos y la piel de acuerdo con el pensamiento científico la teleología el pensamiento dirigido hacia una meta tampoco conduce a ninguna parte ¿quién conoce la meta del universo? por lo tanto ¿cuál es la meta de cualquier parte del universo? como leo trabajo juego me siento si no tengo ninguna gran creencia intelectual con la cual justificar mi día a mí mismo mi vida ni mi cena de cualquier manera como y por lo general con un gran gusto no soy existencialista marxista ni anoréxico el hambre es una acción vital y espontánea en mí y el hambre de mi existencia también exige sustento diario el nutriente que ingiero se vuelve mi cuerpo el sustento se vuelve mi ser estar vivo alerta observante estar en paz conmigo y con los demás vibrando un cambio constante sin moverme esta es mi forma de apoyarme en un mundo incandescente que hace lo mismo sé que es un hecho científico que solo puedo estar vivo dentro de un cuerpo vivo desde el punto de vista físico soy consciente de que soy producto de otras vidas padres y ancestros respiro el oxígeno creado por las plantas de manera que cada vez que inhalo y exhalo soy un tubo conectado a toda la vida de la biosfera un dígito pequeño y dependiente mediante la digestión y el metabolismo biotransformo las moléculas orgánicas creadas por las plantas y los animales a los que llamo comida en otros bioquímicos con los que voy modelando esta forma llamada mi cuerpo la cual cambia y se regenera continuamente como una nube en algún momento esta forma dejará de regenerarse y desaparecerá de la misma manera como surgió de causas y fuerzas de la naturaleza me resulta fácil comprender esta descripción física de la realidad que es tan obvia y científica pero mi persona mi realidad psicológica también es producto de causas cosas que me han enseñado experiencias vividas creencias culturales fuerzas sociales esta red ininterrumpida de causalidad física biológica psicológica cultural que conecta el pasado con el futuro y cruza la contemporaneidad es el océano en el que flota brevemente la burbuja de mi vida la muerte es inevitable para una burbuja tan efímera aún así mientras está aquí puedo sentir cuán vital es esta respiración este ser pulsante vivo resonante en el intercambio entre el pasado y el futuro con la gente y con las cosas creador transductor conocedor nudo tenso en la red mensaje en la mente sináptica de la creación la fe que subyace en mi práctica no está en mi mente es el correlato psicológico de la animación no experimento la fe como un pensamiento sino como un estado abrumador que me impulsa hacia arriba al sentarme puedo conocer aceptar convertirme en este zumbido de energía directa retrospectivamente verbalmente llamo a esto fe también me siento cuando estoy aburrido siento dolor flojera estoy distraído o preocupado no porque lo considere bueno o porque me vaya a llevar al paraíso ni porque tenga una fuerza de voluntad particular mi vida está expresando su trayectoria toda masa es energía Einstein lo demostró mi vida es luminosa y yo me siento en la luz parte 7 sentarme me permitió ver y me obligó a reconocer el papel que había tenido y sigue teniendo la muerte en mi vida toda criatura sabe que sus pulsaciones son limitadas cuando era niño me preguntaba dónde había estado antes de nacer y a dónde iría después de morir qué tan largo es para siempre y cuándo terminará un alumno de secundaria que estudia historia sabe que todo héroe debe morir vi los diversos países cambiar de fronteras una y otra vez pero yo no habrá algún lugar donde la impermanencia no sea la regla trato de esconderme de esto lo mejor que puedo detrás de mi juventud que comienza a mostrar arrugas primero alrededor de los ojos y algunas canas y de mi seguro de gastos médicos pero ningún escondite funciona cada día termina en oscuridad es necesario hacer las cosas hoy o no van a suceder es curioso que en vez de minar mi apetito o producirme náuseas que quizás se deban a las condimentadas salsas francesas más que a la filosofía la opresión al llegar la noche me ayuda a atesorar la vida acaso no es esta la observación y el consejo más humanamente universal cada vez mis hachazos son más certeros en el tronco del roble que estoy cortando escojo cada libro que leo con precisión y por una razón escucho el llamado para cuidar y amar a mi hijo así como el de los senderos del bosque como una obligación alegre y pura me siento al atardecer y el día pasa otro atardecer pero la serie es limitada de manera que juro en mi interior que no perderé ni un día sentarme me reafirma el hecho psicológico de que la muerte es la puerta de la vida no hay poder que me salve porque soy consciente de la muerte y tengo temor me propongo no vivir mi vida de manera automática ni reactiva como un animal ni tampoco en forma pasiva y suplicante cual niño que pretende que su padre lo cuida sino con la elección y la decisión conscientes de lo que será cada momento efímero de mi vida sé que mis pétalos protegen una luminosidad volátil recordar esto exige que el escapista habitual se tope constantemente con el límite el metrónomo del reconocimiento la muerte me siento porque saber que voy a morir enriquece mi vida y me sirve de acicate por lo que debo buscar a toda costa la disciplina y la estabilidad necesarias para realmente enfrentarla para abrazar la vida debo estar en paz con la muerte y para ello necesito práctica cada vez que me siento significa morirme a la actividad externa renunciar a la distracción interrumpir la gratificación anticipada es vivir el ahora tal como es algún día este enfoque austero será de gran utilidad ya lo ha sido parte 8 me siento para ser yo mismo independiente de mis propios juicios o del juicio de los otros pasé muchos años de mi vida siendo evaluado primero en la escuela y después entre amigos y en mi vida social aunque traté de rechazar esta forma de adicción siempre terminaba enganchándome como suele suceder y debido a su preocupación por mí mis padres se encargaron de imbuirme las reglas de la comparación yo era bueno para esto o no era bueno o no tan bueno como o mejor o peor que o de plano no servía para eso hoy me doy cuenta de que sentarme me revela lo absurdo de comparar logros mi vida consiste en lo que vivo y no en las evaluaciones que surgen sobre ella sentarme me permite escapar de esa segunda mente de editor dedicada a comentar y hurgar en las profundidades de la realidad inmediata he avanzado en convertirme en un topo en una mochila vacía en un chico en un día en que se cancela la escuela ¿qué gano o pierdo cuando me siento? ¿a quién puedo vencer? ¿con quién puedo pelear? solo este día concreto todo esto y solo esto me viene por la mañana y me resulta claro me alivia sentirme cómodo dentro de mí conmigo me quejo menos puedo perder en una discusión perder esperanzas o expectativas con mayor facilidad y con menos frecuencia porque ya es victoria suficiente hablar esperar y hacer sin un soporte ni juguetes ni comodidades sin controlar mi entorno me he sentado a observar quién soy cuando nadie ni nada podía darme una clave me ha ocurrido que al sentarme sin preguntar nada sin necesitar nada me he sentido pleno ahora mi columna y mis manos tienen una turgencia distinta y cuando pierdo el equilibrio observo que caigo más como un gato que con la solidez de un auto todoterreno cuando me siento nadie amado o enemigo puede darme lo que me falta ni quitarme lo que soy de esta manera conforme vivo el día tengo una guía para ser la persona con la que tendré que vivir cuando vuelva a sentarme ningún comentario o alabanza o culpa puede mediar mi propia confrontación con los hechos observables de quien soy no soy tan malo como pensaba ni peor pero definitivamente estoy germinando y soy real es un placer renunciar a los deseos a contraatacar y dejarme fluir también me siento para compartir el compañerismo con otros seres afines tengo la sensación de ser una hoja en un bosque caducifolio única pequeña frágil y sola frente a su destino sacudida por el viento junto con una vasta y susurrante compañía parte 9 sentarme es una respuesta y una expresión de mis condiciones sociales e históricas aunque sigo una práctica antigua que ha sido transmitida de persona a persona durante 2.500 años y seguramente ha sido útil y significativa en muy diversas condiciones yo busqué y aprendí esta técnica por razones muy específicas con relación a mí mismo una de las razones más poderosas que encaminó mi vida hacia lo que es ahora fue la segunda guerra mundial que terminó casi el día en que yo nací siempre estuvo muy presente en la forma como mis padres y otros adultos con los que conviví veían el mundo un mundo en el que había poco espacio para la esperanza el miedo parecía ser el único estado racional de la mente y la autodefensa la única postura racional hombres que compartían una civilización y una cultura habían llevado a cabo actos de un sadismo concertado y calculado absolutamente incomprensible a la victoria de la bondad se reaccionó con la maldad de las armas nucleares la visión de mundo que aprendí y absorbí fue estudiar duro ahorrar y construir un mundo propio para autoprotegerme a partir de culturas liberales racionales y científicas que me permitirían transitar hacia el tan deseado feudo de una vida familiar únicamente en ese espacio privado podría revelarse el dulce grano del afecto y de la aspiración idealista cumplí con ello y hasta cierto punto funcionó pero al mismo tiempo mis padres me motivaron a admirar la naturaleza ya mayor prefería pasar los veranos en el bosque aprendiendo sobre ciervos cola blanca mosquitos libertad y canoas rodeado por una bondad monista que encontré en la naturaleza y en quienes vivían cerca de ella leía a duro como otros leían la biblia el mundo de los arroyos sombreados por enormes árboles y sus eufóricos profetas me resultaban un antídoto a la vida convencional y aburrida de mi entorno cercano y al moverme entre estos dos mundos aprendí un diálogo entre el terror y el éxtasis la sobrevivencia y el cariño que me llevó a buscar el camino medio esto motivó mi búsqueda a través de una intensa exploración intelectual desde la preparatoria la carrera de medicina y mi especialidad como psiquiatra hasta llegar finalmente al arte de sentarme tal como lo enseñó S.N. Huenca un profesor de meditación vipassana con quien mi esposa y yo tomamos un curso cerca de Nueva Delhi en 1974 esos 10 días en que no hicimos sino enfocarnos en el momento a momento de la realidad del cuerpo y la mente con conciencia y ecuanimidad irónicamente me permitieron estar más solo y aislado que nunca y al mismo tiempo comprometerme con una tradición un sendero mostrado explicado y transmitido por una persona viva le estoy continuamente agradecido a Huenca por haber recibido esta técnica la meditación vipassana se conservó en Asia durante 2500 años desde que fue descubierta por Gótama el Buda histórico los estudiosos occidentales la calificaron como budismo pero no es un ismo es un sistema de pensamiento es una práctica un método una herramienta para personas vivas no significa el fin de la búsqueda del practicante me ha dado una brújula una lupa un mapa para continuar mi viaje a través de años de práctica diaria y retiros intensos he descubierto la autonomía y la herencia la pertenencia y la continuidad solitaria vipassana es los binoculares para buscar esa ave inasible antes de aprender a sentarme mi vida había sido principalmente intelectual charlas y libros me habían proporcionado inspiración sugerencias e ideas pero también evasión puedo aconsejar hablar y escribir pero sentarme es para mí una forma de tomar partido por algo de sentarme como algo no sólo con palabras sino con la mente el cuerpo y la vida es una forma de descender por etapas protegido por el profesor la enseñanza la técnica y la práctica hacia la luz y la oscuridad que hay en mí hacia el hitler y el buda que hay en mí ese niño asustado por un mundo en holocausto que recorre en un autobús las calles oscuras de una ciudad en invierno y el joven mochilero que vaga bajo las luminosas cúpulas de los abetos quien gritando o gimiendo abarca el vocabulario del potencial humano desde el sadismo hasta el amor ahora veo que yo también llevo el látigo y las botas del torturador sufro con los que están desnudos bebo en los arroyos de la montaña con poetas y exploradores todas estas vidas viven dentro de mí y encuentro formas por lo general encubiertas y simbólicas para expresar estos potenciales psicológicos en mi interior como acciones manifiestas en mi vida diaria todo lo que soy surge de lo universalmente humano me causo a mí mismo me expreso mientras las condiciones del mundo pasan frente a mí mientras me siento veo esto con tanta claridad como veo el impacto de la historia y la inspiración de la visión me siento en la confrontación clara con todo lo que me ha vulnerado y me ha hecho reaccionar y en la reacción me moldeo la vida comienza con un cúmulo de condiciones y las reacciones a estas forjan las limitaciones la atención y la respuesta conscientes a las condiciones permiten la libertad esta claridad acerca de mis decisiones me mueve a actuar luego de sentarme como un vector de conocimiento más enfocado y concentrado hacia una vida con mayor empatía sentarme transforma los motivos para sentarme me inicié por mis propias circunstancias e historia pero esta técnica que me fue dada ha sido útil en millones de circunstancias durante miles de años comencé por problemas personales pero me ha dado perspectivas intemporales para ampliar mis puntos de vista mi búsqueda es particular pero no única transmitir esta herramienta me ha permitido hacer mi propio trabajo porque otros se han lanzado a la búsqueda de una vida humana y plena porque otros me seguirán mi propia fragilidad o mi propia maldad pueden ser importantes porque esta es la tierra en la que debo crecer mis esfuerzos por más grandes que me parezcan son apenas una sombra de los esfuerzos aún mayores que otros han realizado puedo florecer como un arbusto en un enorme bosque de ciclos de vida eternos para un ser humano es trabajar en la ciencia de la observación honesta que propicie el nacimiento de una imagen verdadera de la humanidad incluso desde mi condicionamiento de nihilismo y temor sin el consuelo de una creencia sencilla consciente de la terrible maldad y el odio de las guerras que matan a millones y millones de personas puedo ser y seré la expresión de una fe sin fijaciones tal vez no sea mucho pero puedo enraizarme en lo que es verdadero aprender a verlo y dejarlo pasar en respuesta a la abrumadora sensación de maldad y miedo a la privatización paranoica y sin sentido de estos tiempos y en respuesta a la esperanza al idealismo y al fecundo sentido de eternidad de mi juventud aprendí a sentarme para defender lo que considero verdadero esto me ayuda a vivir lo que anteriormente era una fe inconsciente me ayuda a expresar algo sanador útil tanto en mi vida personal como profesional y con ese sentido a pesar de condiciones aparentemente absurdas porque es un vínculo con lo universal me pone en contacto con lo fundamental mente humano que está presente en cada uno de mis gestos y en cada acción de otros en cada inmediatez esto en recompensa me ha permitido unirme a la danza generadora de la naturaleza practico conociéndome y hago de ello el trabajo de cada día me abstengo de medir los eventos con la vara de mi insignificante vida con frecuencia me olvido del tiempo para unirme a la historia parte 10 me siento en la soledad para perder mi aislamiento lo menos noble en mí surge a la superficie de mi mente y esto me impulsa a ser aún más de lo que era cuando estoy más encerrado en la parte oscura de mi ser encuentro la verdadera fuente a la que pertenezco freud afirmaba que la base del miedo es el temor a la castración y consideraba que ésta era aún más temida que la muerte entiendo el temor a la castración como el dolor físico la mutilación del cuerpo el aislamiento social el ostracismo el no pertenecer la generatividad la continuidad en el ciclo de las generaciones de hecho las dos mayores dificultades que he debido enfrentar al sentarme durante periodos largos son el dolor físico y perder la posición social que me había ganado en la comunidad de los hombres el dolor que comienza en las rodillas o en la espalda puede terminar siendo un dolor ininterrumpido que abarca todo el cuerpo la autoprotección de pertenecer a un determinado grupo y sus cómodas recompensas se me pierden en esas horas inacabables y dolorosas imagino mis otras opciones una casa mejor vacaciones de invierno en el trópico el respeto de mis colegas mientras haciendo en la escala profesional imagino la crisis financiera que estoy menos preparado para enfrentar imagino el rechazo humillante que aplasta a quien se refugia de la pobreza del racismo o de cualquier forma de impotencia todo lo cual está en mi herencia y probablemente en mi futuro así como la herencia y el futuro de cualquiera que mire hacia adelante un sorzal brinca a una rama baja al borde del claro de un bosque y la tarde se estremece con una melodía triunfante sé que soy un heredero y un transmisor inundado de regalos de aquellos que amaron y dejaron su huella y esta actitud tranquila y luminosa es la melodía de mi especie sentarme me ayuda a sobrellevar mis miedos más profundos siento más libertad para vivir desde el corazón y enfrentar las consecuencias pero también para cosechar las recompensas de esta autenticidad mucho de lo que llamaba dolor no era sino soledad y miedo y al observarlo pasa y se disuelve las vibraciones de mi cuerpo tararean el canto que solo puede escucharse cuando el amanecer y el atardecer son simultáneos instantáneos continuos siento que un estallido de esfuerzo intenso es un precio pequeño por escuchar esta música interna música fértil del corazón de la vida misma he tenido la fortuna de encontrar en mi camino a un hermano mayor que me guíe el cual como un hongo que ha pasado inadvertido durante mucho tiempo ya no se puede desprender de la cepa porque sus raíces llegan al corazón del tronco de él he captado el destello de dos luces devoción e integridad y ha sido un placer adicional y a veces una necesidad tener la oportunidad de sentarme junto a mi esposa incluso las estrellas se mueven en constelaciones parte 11 me siento para encontrar libertad mental soy afortunado de tener un pensamiento racional lógico y científico en una cultura donde el pensamiento enfocado y agresivo es el arma para sobrevivir incluso el más grande defensor de la razón Sócrates se inquinaba con igual reverencia por el conocimiento mitopoético de hecho muchos diálogos socráticos apuntan hacia los límites de la lógica y el papel esencial del mito mientras me siento cruzan por mi mente un millón de pensamientos pero conforme a las tradiciones heredadas de los grandes maestros de la antigua India intento soltarlos dejarlos pasar como nubes como el agua como el tiempo desde luego muchas veces me quedo atrapado en una idea a la cual le doy vueltas y vueltas como si fuera un papalote atorado en una rama alta pero poco a poco el aburrimiento el cansancio la determinación o la percepción el viento me liberan sentarme me devuelve a la mente fluctante y preformada a la atmósfera preñada de chispas de metáfora intuición y razón pese a estar rodeado por una cultura de conquista intelectual tengo una reserva de integridad un santuario en el que el ciervo silvestre de la poesía y la canción puede deambular entre los troncos de casos médicos y conferencias en este sentido sentarme también es un fastidio una acusación una advertencia que me sirve de recordatorio a la vez que me da autoridad debo regresar al potencial porque cualquier enfoque es solo una respuesta diferente al origen o sea menos viento parte 12 me siento para anclar mi vida a ciertos ánimos para organizar mi vida en torno a mi mente y a mi corazón y para irradiar a otros lo que encuentro aunque me estremezco con los vientos fuertes vuelvo a esta forma básica de vivir no puedo desechar mis ideales de niño ni mi sonrisa de hombre viejo la tranquilidad pausada y reconfortante y la relajación profunda que acompañan a la atención intensa en la quietud abren mi vida como una cebolla hacia capas más profundas de la verdad las que a su vez se retiran hasta llegar a la siguiente capa me siento para disciplinar mi vida por lo que es claro sencillo satisfactorio y universal en mi corazón es un trabajo sin fin no he logrado vivir plenamente muchos días de mi vida pero me sumerjo una y otra vez en la guía de la autocontención y la aceptación amorosa me siento para encontrar y expresar un amor humano inocente y bondad Pariyati es una organización sin fines de lucro 501 C3 ofrece una amplia variedad de ebooks videos y audiolibros sobre las enseñanzas del Buda la lengua Pali y meditación vipassana revisa nuestro catálogo completo en www.pariyyatti.org